Música Ten claridad, llega ya, amanece de una vez Claridad, olvidar, mata sombras, dame luz, esplendor, libertad Para no soñarla más, no ya no, nunca más, que vuelva a su esclavitud Ja, 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 que vuelva a su esclavitud Ven claridad, quédate y no vuelvas a escapar, no te lleves el sol Que no quiero recordar su figura, su voz, cada noche que pasó Como ayer, como hoy, que vuelva a su esclavitud Ja, ja, que vuelva a su esclavitud Si, 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 ven claridad, llega ya, trágate la oscuridad Llega ya, muera ya, que soñar me va a matar, basta ya de esperar De la misma forma así, necesito tu luz, que vuelva a su esclavitud Ja, 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 que vuelva a su esclavitud Coloreando el cielo de azul, me siento un poco mejor Mejor Llega a mi ventana de luz, se desdibuja su amor, su amor En la penumbra llega el miedo, llega a librarme la razón Ella es solo soledad y silencio, no más regresa a claridad Sol, calidad, viva luz, el trabajo, la soledad Caminar y vivir como entonces, como fui, calidad Quédate esta noche sobre mi, calidad, plenitud Que olvide su esclavitud